¿Cómo es ella? Es especial, muy guapa Pelo negro y suave Ojos profundos y misteriosos ¿La... la conozco? Sí, es... Kagami Yo sé que me miras pero no me ves Yo quería tu parte y no partirme en cielo Tú prefieres a que quedo, quédate Yo prefiero antes la herida que la piel Yo digo mañana todo saldrá bien ¡Gracias!